... Estamos en verano y las vacaciones, bueno, pues ya a la vuelta de la esquina... ...para muchos ya es una realidad y cuando llegan estas fechas... ...hay algo que nos preocupa y ocupa, no solamente a nosotros como ciudadanos... ...sino también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...que velan especialmente, bueno, pues por esos incidentes... ...que suelen surgir a veces cuando no estamos en casa. Me estoy refiriendo a los robos que ocurren muchas veces... ...en temporadas de vacaciones, en tiempos de vacaciones... ...y fundamentalmente en verano, que es cuando suelen... ...fundamentalmente, pues, concentrarse estos días de ausencia... ...de los propietarios de las distintas viviendas. Y hemos querido hoy, bueno, pues sentar a la mesa aquí en nuestros estudios... ...a precisamente a uno de los responsables, o que está al cargo un poco... ...de estas campañas informativas que se hacen desde la Policía Nacional... ...para explicarnos un poquito y darnos consejos útiles a la hora... ...de tener nuestra casa más o menos vigilada... ...y poder salir de vacaciones de alguna manera un poquito más tranquilos. Hablamos con Diego Moya, que es el responsable de comunicación... ...de la Policía Nacional en nuestra tierra, en la provincia de Jaén. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Muy buenas, Noche. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Porque tenemos además, digo, suelo decirlo, ¿no? Este tipo de cuestiones pasan todo el año, por desgracia, pero es verdad... ...que los amigos de lo ajeno en verano como que agudizan un poquito más los sentidos... ...y nosotros, a la vez, nos despreocupamos un poquito más, ¿no? Sí, exactamente. Como bien dice los amigos de lo ajeno, aprovechan este periodo estival... ...de vacaciones, lúdico, que estamos todos deseando que llegue este periodo vacacional... ...después de un año de trabajo. Pues aprovechan esos descuidos que solemos tener con estas prisas que tenemos... ...y a estas ganas que tenemos tan locas de salir de vacaciones. Entonces, hay un plan, se llama el plan Mi Casa Seguro, Mi Casa Segura... ...que es un plan del Ministerio del Interior, lleva funcionando ya dos años... ...y se activa, efectivamente, a partir de este periodo estival, el periodo vacacional... ...de todos los ciudadanos. Son consejos, los pueden visitar en la página web del Ministerio del Interior... ...también en la página web de la Policía Nacional, al igual que de la Guardia Civil... ...de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, y son consejos muy básicos... ...pero que nos van a evitar llevarnos una sorpresa desagradable a la vuelta de las vacaciones. Entre ellos, pues, partiendo de la base de que todos nos preguntan... ...cuándo te vas de vacaciones, dónde te vas de vacaciones. Normalmente, bueno, pues lo hacemos cuando estamos efectuando las compras... ...y vamos a procurar, pues, no... ni decirlo públicamente, porque no sabemos quién detrás... ...no se está escuchando. Hay que tener en cuenta que estos delincuentes estudian concienciudamente... ...lo que es la zona, efectivamente, y cada objetivo, como bien dice... ...para realizar su acto delincuencial. Entonces, vamos a procurar no dar tanta publicidad, que nos vamos, dónde nos vamos... ...y cuánto tiempo vamos a estar fuera. Antes de irnos, sería bueno, pues, que tomáramos nota de todos los números de serie... ...de los electrodomésticos, bien televisores, etcétera, etcétera... ...eso que consideramos de gran valor para nosotros, al igual que fotografiar nuestras joyas... ...en caso de que se queden en el domicilio, por si ocurriera que, bueno... ...que alguien entrara en casa y sustrajera, pues, estos elementos de nuestra vida cotidiana... ...pues, lógicamente, nos va a facilitar la labor policial al efecto de la identificación... ...de estos aparatos electrodomésticos, al igual que las joyas. Es bueno también, es una inversión mínima, prácticamente, la que podemos comprar un temporizador... ...y, bueno, pues, dejar conectada una serie de luces. ¿Por qué? Porque a partir, sobre todo cuando anochece, pues, que se enciendan unas luces... ...automáticamente luego se apagan a la hora programada. Claro, eso conlleva en no cerrar hasta totalmente lo que son las persianas, ¿no? Vamos a dejar las persianas a una media altura, todo bien cerrado, pero que, bueno... ...pues, que en el fondo se vea cuando se encienda esa luz, que esos que se están... ...sobre todo por la noche, controlando lo que son las viviendas, ante la duda... ...tengan por seguro que van a ir a lo seguro. El otro día, ayer, precisamente, estuve dándome una vuelta por Jaén, ya vi muchas viviendas... ...por las persianas totalmente bajadas, y, lógicamente, le decía un compañero, fíjate... ...estamos dando, efectivamente, no estamos en casa. Es como si ponemos un cartel enorme en casa, no estamos en casa, pueden entrar cuando quieran. Siempre tenemos un vecino de confianza, sería bueno también, pues, dejarle una copia de llaves... ...y en el momento en que ese vecino escuche algún ruido, sabe que no estamos, inmediatamente... ...llaman al 091, que estamos para ayudarles y, evidentemente, para servirles. No cortemos el agua, no cortemos la luz, porque también ellos utilizan unas tácticas... ...de, bueno, pues, acceder a la vivienda y si tocan el timbre, perdón... ...y, lógicamente, tenemos la luz, la luz sea cortada, pues, lógicamente, ese timbre no va a sonar. Ya estamos dando otro indicio, otro cartel en la puerta... ...que estamos invitando a que entren, ¿no? Y, bueno, pues, una vez que salgamos de vacaciones, también hay que tener en cuenta... ...cuando vamos a repostar los vehículos, huir de esas maniobras de distracción... ...que estos delincuentes utilizan, sobre todo cuando estamos repostando... ...o cuando estamos efectuando el descanso entre trayectos de origen a nuestro destino... ...porque, bueno, pues, con maniobras de distracción nos van a hacer que dejemos el coche abierto... ...con todos nuestros efectos personales, porque van a aprovechar para... Claro, ese momento. ...inmediatamente, además son rapidísimos, son rapidísimos. Son especialistas, al fin y al cabo, en este tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuando lleguemos a nuestro lugar de vacaciones... ...en caso de que vayamos a un hotel, bueno, esos efectos valiosos que solemos llevar... ...las vacaciones, contratar una caja de seguridad por un mínimo precio... ...por lo menos estamos seguros de que eso va a seguir ahí. Y si vamos, pues, de viaje al extranjero, sobre todo en las líneas aéreas... ...pues se sabe que en los aeropuertos hay unas máquinas que precintan nuestras maletas. Es conveniente hacerlo, tanto a la ida como a la vuelta, sobre todo a la vuelta... ...porque si vamos a países que, bueno, a veces nos escapa de que son, digamos... ...productores de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína... ...pues alguien nos puede estar manipulando nuestro equipaje y colocando una serie de elementos... ...que a la entrada de nuestro país, pues lógicamente son detestables y tenemos un problema muy serio. Diego, todas estas recomendaciones, a priori, ya las han visto, sencillas... ...eso hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. ¿Las seguimos? ¿Somos lo suficientemente previsores o no? ¿Todavía nos falta un poquito de cuidado? ¿Somos demasiado confiados en ese sentido o no? Somos confiados porque creemos que nunca nos va a pasar. Bien es cierto que no podemos estar con... ...ni salir a la calle con miedo, ni irnos de vacaciones preocupados de que alguien pueda entrar en casa. Pero si tomamos unas mínimas, como le he dicho, medidas de precaución, claro... ...me puede decir, esto lo pueden estar viendo también, estas medidas o estas... ...las pueden estar escuchando delincuentes, es cierto. Pero sí que es cierto, y eso se lo garantizo, de que ellos van siempre a lo fácil. A lo seguro, ¿no? Exactamente. Y como le he comentado ayer mismo, en la mañana de ayer, donde hubo un paseo con un compañero... ...y bueno, pues será el defecto profesional, ¿no? Claro. Pero sí que ya se ven una serie de viviendas que están diciendo, no estoy en casa, puedes entrar cuando quieras. En la provincia de Jaén se producen este tipo de cuestiones, más o menos que en la media nacional. ¿Cómo se... digamos cómo se ven esos datos, esos porcentajes cuando llega el verano? ¿Sube mucho? ¿Bajan? Bueno, el índice delincuencial de lo que es la provincia en general de Jaén, estamos por debajo, continuamos por debajo de la media nacional. Esperemos continuar en esa... además bajando. Llevamos dos años estadísticamente que están bajando los delitos, ¿no? A pesar de la crisis, ¿no? Porque cuando empezó la crisis, sé que muchos medios de comunicación me preguntaban, ahora va a haber más delincuencia. No, la persona que es honrada sigue siendo honrada y la persona que es un delincuente es un delincuente y punto. Pero, bueno, sí que se dan, lógicamente, en este periodo de vacaciones, tanto en nuestros destinos de vacaciones como desde donde partimos, ¿no? En este caso, como estamos hablando, de las viviendas, ¿no? Que se aprovechan sabiendo que no estamos aquí. Y sí que sube ese tipo de delito comparado con otros periodos anuales, ¿no? Pero sí, hay una subida, no es alarmante. Lógicamente, estamos con la prevención. Para eso, la policía primero previene. Una vez que se comete el delito, entrarían los grupos de investigación para esclarecer, identificar y detener y poner a disposición de la autoridad judicial a los presuntos culpables de estos hechos delictivos. ¿Es mucho el porcentaje en el que se incrementa, digo, durante el verano? No es alarmante. Ya digo, la provincia de Jaén, toquemos madera y que sigamos así, pues, bueno, yo creo que no es alarmante. Hay que agradecer, eso sí que hay que ser agradecidos y porque parte de nuestro trabajo, le puedo decir que prácticamente el 90% de nuestro trabajo se hace mucho más fácil gracias a la colaboración ciudadana que la tenemos. El ciudadano se ha concienciado de que somos su policía y que necesitamos a los ciudadanos precisamente para esclarecer y prevenir incluso estos delitos. Por eso digo que a nadie se le escapa que ya hoy en día, cuando vemos algo extraño o escuchamos ruidos, lógicamente nos llaman. A veces hay gente que nos dice, es que no quiero molestarle, nosotros estamos precisamente para que nos molesten, entre comillas, ¿no? Pero es nuestro servicio a la sociedad y, lógicamente, la sociedad nos ha puesto ahí, los ciudadanos nos han puesto ahí donde estamos y esta vocación de servicio a los ciudadanos precisamente para protegerles. Pues ya saben, esos consejos pueden consultarlos tanto en la página web de la Policía Nacional, del Ministerio, de la Guardia Civil... Del Interior, del Interior. Son consejos fáciles, sencillos, están al alcance de todos y con un poquito de previsión y tener en cuenta esas pautas podemos ahorrarnos un pequeño disgusto, ¿verdad? A la vuelta. Efectivamente. Es de lo que se trata, ¿no, Diego? Exactamente. Muy bien, pues alertas, estamos estas vacaciones y muchísimas gracias por la información y por estar ahí al servicio de la ciudadanía. Diego Moya, ha sido un placer, gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes y felices vacaciones. Gracias. Gracias.